...estas políticas y el pueblo decide continuar con el programa nacional, con el programa departamental para el bien de todo el pueblo boliviano. Ahora, presidente, esos opositores, ¿cree usted que tienen el estatus para convertirse en un control político, para hacer control político el gobierno de Evo Morales? Tienen derecho de fiscalizar mediante sus asambleas, tienen derecho a también rechazar, pero el gran problema que tiene la derecha, solo rechaza y no propone nada. Yo también he sido opositor a los gobiernos neoliberales, siempre rechazaba, pero proponía, y esa es mi experiencia. Y no solamente proponía para el sector del movimiento campesino, no solamente proponía para el sector concalero, como dice, sino para todo el pueblo boliviano. La lucha histórica del movimiento indígena, campesina, defender la soberanía y la dignidad del pueblo boliviano. Y lo político, la soberanía política, por supuesto, de deshacernos con la embajada de Estados Unidos. Y no me arrepiento, felizmente, con la expulsión del embajador de Estados Unidos, estamos mejor políticamente. Hay poca conspiración de estar afuera, pero antes encabezaba la conspiración. Reuniones con mis opositores, financiando a mis opositores, la embajada de Estados Unidos. Tal vez tendrán otra forma de financiar ahora, peleando tanto de manera descarada como hacían antes. Y, por tanto, sería importante que la oposición no sea... que haga una oposición, fiscalice y que proponga. Es mi gran deseo. Estaba comentando estos días con algunos medios de comunicación, por ejemplo, cuando Carlos Mesa estaba de presidente. De tantas propuestas, yo una vez traje dos propuestas, proyectos de decreto supremo. Uno, uno, de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y dos, de nacionalización de los carburos. No me tomaron en cuenta. Le decía, con estos decretos vas a acabar su gestión. Yo sigo pensando, si Carlos Mesa hubiera emitido los dos decretos supremos, aunque mejorando, Evo no me hizo presidente. A Gonzalo Sánchez Lozada he llevado un proyecto de ley de modificación y nacionalización de los hidrocarburos. Tampoco me hizo caso. Aunque después de dos, tres años, cuando estaba agonizando ya, modificamos como muchas modificaciones al proyecto original de modificación y nacionalización de los hidrocarburos. Yo quisiera esa clase de oposición. No estoy de acuerdo y estoy con esto. No ha sido durante la campaña. Doria Menina, padre hacía ser el vocero de Evo Morales. Se hace contra campaña, bueno, entiendo, será su problema. Presidente, usted ganó nuevamente este periodo de gobierno el 12 de octubre, el Día de la Raza. ¿Eso qué representa para Evo Morales, un hombre indígena, y para este pueblo que definitivamente está apoyando a que se profundicen estos cambios que se plantean desde aquí? Sí, es algo coincidente. Aunque no comparto con tema Día de la Raza. Es como decir que el 12 de octubre de 1492 hubiera llegado una buena raza de Europa. Para mí es una invasión europea en aquellos tiempos. Es una invasión para dominación, una dominación para saqueo, una dominación hasta para el exterior de los pueblos indígenas. Y nuestros antepasados lo enfrentaron. Pero resistimos en muchos países de América Latina, el Caribe, especialmente en Sudamérica, Ecuador, Colombia, México, por ejemplo, Bolivia, Perú. Y en algunos países también muy reducidos el movimiento indígena. Y en algunas islas del Caribe acabaron con el movimiento indígena y no hay indígenas. Pero resistimos. Pero a 500 años de la invasión europea, en 1492, dijimos de la resistencia y la toma del poder como movimiento indígena. Y en Bolivia hemos cumplido, no solo, sino con distintos sectores sociales, inclusive intelectuales, profesionales, artistas, deportes. Impresionante el crecimiento de este movimiento político. También debo decir, a ver, digo coincidencia porque en 1492, 12 de octubre, era una invasión para la dominación. El 12 de octubre del 2014 es un triunfo para la liberación definitiva de nuestros pueblos. Y esperamos esta experiencia, puede repetirse en otros países de América Latina y el Caribe, que es tan importante liberarnos de la dominación o del reparto imperial. ¿Este triunfo, presidente, aleja a Bolivia de esa amenaza exterior, de esa amenaza imperial? Mi experiencia, que es tan importante es hacer dos cosas, trabajar, trabajar, servir, servir al pueblo. Cuando ese pueblo se siente protegido y atendido, ese pueblo te defiende. Y esa es mi experiencia sindical, de dirigente sindical. Antes defendía mis bases, el trópico, pero cuando yo estaba amenazado con procesos, confinamientos, detenciones, hasta torturas, ese pueblo me defendía. De tan pequeño, de una región, de un sector social como es el movimiento campesino, de presidente, me siento igual. Llego de dirigente a presidente, trabajo, trabajamos, defendemos al país, su dignidad, su soberanía y ese pueblo te defiende. ¿Por qué te digo esto? El 2008 me provocaron con revocatorio. Al presidente que ganó con 54% revocatorio. Antes presidentes ganaban y gobernaban con 20% de apoyo, 30% de apoyo, para ellos nunca había revocatorio. Yo no hice mucha campaña con temas revocatorio. Que definen al pueblo, acepten revocatorio. Pero no solamente yo, yo dije también los prefectos, autoridades departamentales se sometan al revocatorio. Los que más impulsó mi revocatorio, los que más provocó, que era el mambo de Reyes Villa, de Cochabamba, ah, revocaron y a mí me ratificaron con 67% o 72%. Y ese tipo, ese señor se escapa de Estados Unidos por temas de corrupción, persiguido por la justicia. Y yo sigo pensando, ¿quién se escapa del país por demandas que tiene? Son delincuentes confesos. A mí todos los presidentes me procesaron, por sedición, por terrorista, por narcotraficante, por asesino. No me he escapado y nunca me metieron a la cárcel. Tal vez momentáneamente detenido, dos semanas, confinado con un mes, más confinamientos. Si uno no tiene por qué, tiene que escaparse. Pero si alguien tiene algo, tiene que escaparse. Entonces, ahí me doy cuenta que el pueblo sabe defender. Cuando fracasaron con el revocatorio, viene el golpe de Estado. Y otro es el pueblo, defendiendo la unidad del país, defendiendo el proceso. Una subreunión de emergencia para condenar a los golpistas. Otra forma de defensa nacional e interacción a la democracia boliviana. Entonces, eso me hace pensar que cuando un presidente con su equipo, vicepresidente, trabaja por el pueblo, el pueblo defiende cuando hay amenazas internas y externas. Estoy convencido que vengan provocaciones, agresiones. Este proceso va para mucho. Porque es el mismo pueblo, pueblo convertido en un movimiento electoral, un movimiento político. Y en gobierno. Y en gobierno. Presidente, ¿qué ha aprendido este proceso boliviano de otros procesos de la región? Bueno, nunca denunciar nuestros principios, nuestros valores. Siempre acompañar al pueblo con programas importantes para el pueblo. En Bolivia, ¿qué ha aprendido en especial? Que no falte movimiento económico, que no falte alimento. Si sobre eso no falta energía ni agua, el pueblo está tranquilo. Entonces, planificar, planificar. Y en la región, ¿qué mejor? Implementar políticas de complementariedad, de solidariedad. Que también son principios que nos dejaron nuestros antepasados. Ahora, ¿qué ha aprendido en otros procesos revolucionarios? Para cualquier ser humano y cualquier país, cualquier pueblo o estado, es tan importante luchar por la dignidad y soberanía. Por encima de nuestra situación social, económica, política. Porque el pueblo se siente soberano, quiere ser soberano, quiere tener dignidad. Y no va a ser sometido políticamente ni económicamente a la dominación imperial. ¿Los retos ahora del pueblo, de usted, de los movimientos sociales dentro de este gobierno? ¿Cuáles son los retos en estos próximos cinco años y además en ese plan de patria que ustedes tienen planteados hasta 2025? Bueno, por ahora tengo un mandato hasta el 2020. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad siempre será como cumplir con el pueblo. Que es un mandato tan sagrado. Y yo realmente sigo sorprendido. Yo nunca llegué al Chapare, a la zona del trópico de Cochabamba, para ser dirigente, menos para ser presidente. Y las situaciones políticas, la injusticia, la desigualdad, la presencia norteamericana. Yo digo felizmente también, por un lado, la presencia de los gringos, con base militar, con su DEA, comandando a nuestras fuerzas armadas, a la policía, me ha hecho despertar y nos hizo despertar. Ya acá vamos a defender la soberanía del pueblo boliviano. Tenemos dignidad. Y a la defensa de la hoja de coca, a la defensa de los derechos humanos, de la tierra, incorporamos un tema importante, dignidad y soberanía. Esa es nuestra experiencia. Y con ese... Con ese principio, pues, nos lanzamos, lanzamos, nos lanzamos y llegamos a la presidencia. Gracias. Gracias.